Buenas tardes, señor Lendakari, señores consejeros, miembros del Parlamento, invitados, compañeros. Viene a este Pleno con el ánimo de rendir cuentas, no ante los grupos, sino ante la sociedad, porque adquirimos un compromiso con ella y queremos hablar nada más que de ese compromiso, del que permite desplegar el autogobierno, el que mediante acuerdos entre diferentes nos permite seguir construyendo la Euskadi social y de progreso en la que siempre hemos estado los socialistas. Un recordatorio más que oportuno cuando estamos a un mes de celebrar el 40 aniversario del Estatuto. Yo quiero hablar de esas cosas que ese Estatuto nos ha permitido ir construyendo, que nos lo permite hoy. También hablaré de lo que falta, por supuesto, pero sobre todo recordaré que esas políticas de las que tanto podemos presumir son posibles gracias al mejor pacto de convivencia que hemos sabido hacer. Y son posibles porque lo hemos sabido desarrollar con una voluntad compartida entre diferentes. Eso solo estuvo en peligro cuando alguien lo dio por muerto hace dos décadas. Cuando alguien decidió cambiar la fructífera senda del entendimiento entre diferentes por la frustrante vía del entendimiento entre nacionalistas. Este año se cumplen diez desde que los socialistas rescatamos ese Estatuto del Cajón Olvidado de Ajuria Enea. Recuperamos su uso intensivo porque nos daba herramientas para hacer frente a la brutal crisis que heredamos. Y desde entonces se ha revitalizado. Así que mi grupo llega a este Pleno de Política General con la satisfacción de ese doble aniversario del que fuimos protagonistas. El de su nacimiento, el del nacimiento del Estatuto y el de su rescate. Y queremos hablar de antogobierno, sí, sobre lo que hemos hecho y sobre lo que queda por hacer hasta agotar la legislatura. Esa es la hipotezieta. Es la hipotezieta. No, de hipotezieta. Hice egin dezagun denon artean egin dezakegun ariburuz. Hien dean pentsatuz, es auteskundeetan. Auteskundeak es baitira geldire geratzeko arrasoia. Bilcura honetan aukera dugu, estaba idaho alde batera huzteko, aurrean dugunari behingos ekiñez. Partimos de que Euskadi non é un oasis, pero tampouco é un apocalipsis. E é o principio de realidade que conviene aplicarnos todos. Ese e qual é a capacidade que nos deu a cidadanía. Quantos escaños temos cada cual e como queremos usarlos para orientar as políticas. Que é o que decidimos neste Parlamento. Así que se hai alguén que teña tentaciones de usar este ano para revolver, vaya por delante, que os socialistas o vamos a utilizar para resolver. E de iso queremos falar hoxe. E quero empezar echando unha mirada a noso alrededor. Un contexto internacional lleno de riesgos e incertidumbres que han sembrado líderes temerarios. Líderes aupados ao poder desde o discurso do medo ao diferente, da exclusión do diferente e da exaltación do próprio como algo superior a todo o demás. Que están ponendo en claro peligro a convivencia, a economía e os pilares do sistema de benestar. Lamentablemente, vamos a tener que acostumbrarnos a un entorno tan peligroso. Pero a mellor forma de facer frente desde Euskadi é fortalecendo os direitos e as libertades. Fortalecendo os servizos públicos e fortalecendo o nosso tecido productivo. É o que estamos facendo. E necesitamos aliados. Os necesitamos no resto de Europa e os necesitamos no resto de España, onde se ha expandido o virus sectario. Euskaldunoi España azola zaigu. Españaren parte gara. Eta sozialistak nahi dugu Euskaldunak parte hartzea proiektu integratzaie honen sustapenean. Erritarreko oriz esan zuten apirileko auteskundeetan. Involuzioari esetz. Arrizkoan zeudelako gure eskubideak, gure azkatasunak eta gure autogobernoa. Eta bagenekien, Pedro Santzezen gobernuak erriari buelta eman ziola urte eskaz batean. Eta Euskadiko, etzeetan ikusi genuen. Ikusi zuten pentsio altuagoak izan dituzten milioi erdi jubilatuek. Gutzieneko soldata handiago bat izan duten milaka Euskal Langilek. Ikusi dute emakumeek, alboan izan dutelako euren azkatasuna defendatzen duen gobernu bat. Eta ikusi egin du Euskal Gizarteak. Autogobernuaren aldeko defentzan, respetua, elkarrizketa eta kompromiso zehatzak jaso dituenean. Independentistek eta eskuineko alderdiek, bide hori ostopatu zuten aurrekontuak atzera botatzean. Eta horregaitik joan ginen auteskundetara. Eta Euskaldunak ozen esan genien esetzko basulara bueltatu nahi zutenei. Baina badiru di autetzien geiengo batek kampainan esandakoa ahaztu duela. Horregaitik goaz berriro auteskundetara. Iai, los socialistas vaskos, volveremos a reivindicar lo que más le conviene a Euskadi. Un gobierno liderado por Pedro Sánchez. Porque se ha comprobado el compromiso del presidente Sánchez con esta tierra. Con el progreso y con la convivencia. Lo sabe esta Cámara, no hay ninguna amenaza recentralizadora por parte del Estado. La hay por parte de algunos agentes en el Estado. Y no precisamente de los socialistas, eso está demostrado. Por eso nos conviene un gobierno socialista. Y cuando eso ha ocurrido en el pasado, a los vascos nos ha ido mejor. Así que el Grupo Socialista espera que en este curso parlamentario podamos volver a contar con un gobierno de España aliado con las preocupaciones de nuestros vecinos. Pero las citas electorales no pueden paralizar al gobierno vasco. No lo ha hecho esta primavera pasada y no lo debe hacer este otoño. Y de lo que hemos hecho venimos a hablar hoy aquí. Lo voy a hacer con perspectiva porque, decida lo que decida el Endacari en relación a la convocatoria electoral, este sí es el último debate de política general antes de que todos nos presentemos ante la ciudadanía vasca. Los socialistas nos comprometimos en la gobernabilidad de Euskadi con una prioridad máxima, que está en el primer folio del acuerdo que suscribimos, el empleo. Generar las oportunidades para la creación de puestos de trabajo en el ámbito privado y consolidar el empleo público. La primera vez que participé en una sesión como esta fue hace cinco años y expresé mi mayor preocupación. La mejora de la economía que exhibía el gobierno de entonces no conseguía reducir el paro. En mi primer minuto de intervención hablé de las 174.000 personas que no conseguían encontrar una oportunidad. Hoy, 116.000 personas siguen en esa situación. Para el Grupo Socialista esta sigue siendo una preocupación máxima. Pero hemos hecho una cosa muy importante. Generar las condiciones para crear 58.000 nuevas oportunidades. No es consuelo para quienes siguen en las listas de la ANVIDE. No lo es. Pero ya lo he dicho. Ni oasis ni apocalipsis. Hoy hay más gente con empleo, que contribuye y que cotiza la Seguridad Social, que sostiene el sistema público de pensiones y que además se garantiza ese derecho para cuando se jubile. Personas de aquí y de toda la vida. Quienes vienen de otros lugares de España. Quienes llegan de otros países para construir Euskadi juntos. Con iguales derechos e iguales obligaciones. Personas que con su esfuerzo desmienten de forma rotunda a quienes estigmatizan a los que llegan de fuera. Y mujeres. Son ellas. Somos nosotras las que estamos tirando del carro de las afiliaciones de la Seguridad Social. Todavía no en las condiciones a las que aspiramos, es verdad. Y me referiré a ello cuando hablemos de la mesa de diálogo social. Pero quiero destacar esto porque fue uno de los compromisos esenciales que adquirió mi partido con la ciudadanía en las últimas elecciones autonómicas. Fue uno de los principales empeños que pusimos cuando negociamos el acuerdo de gobernabilidad. Que las mujeres queríamos salir del lugar de la compasión y la protección para garantizar nuestra plena participación en todos los ámbitos sociales. Que la exigencia de igualdad así lo requería. Pero que sobre todo Euskadi necesita incorporar a la actividad económica el inmenso potencial todo el talento de la mitad de su población, que somos las mujeres. Y lo estamos haciendo posible. Entre todos lo estamos haciendo posible. En lo que le corresponde al Gobierno, hemos creado un escenario de estabilidad que favorece la contratación para seguir creciendo. Así, hemos desmentido a los agoreros que anunciaron el caos con medidas sociales de tanto calado como la subida del salario mínimo. Esa es la vía. Que se apruebe donde se debe el salario mínimo y la mejora de los ingresos de nuestros pensionistas. Se pueden acumular en esta Cámara declaraciones voluntaristas para implantar sueldos y pensiones para quedar bien cada jueves. Se puede seguir engañando a los trabajadores y pensionistas en precario. Se puede seguir proclamando aquello que luego no hace uno cuando gobierna en algún sitio. Pero también se puede, que es lo que hacemos los socialistas, avanzar en donde realmente es posible hacerlo. En acordar con quien quiere hacerlo y decir la verdad a la ciudadanía. Aquí teníamos la posibilidad de generar nuevos nichos de empleo. Podíamos hacer que el turismo fuera un sector residual en nuestro tejido económico o convertirlo en una industria moderna y sostenible. Podíamos hacer que las comarcas más desfavorecidas encontraran nuevas oportunidades con el turismo industrial. Podíamos hacer de todos nuestros atractivos como país un motor económico real consolidado de calidad y sostenible. Podíamos sacar a nuestros visitantes del conflicto permanente el de confrontar a quienes estamos con los que nos quieren conocer. Y es lo que hemos hecho esta legislatura con el turismo. Consolidar una actividad que ha venido para quedarse, que da empleo estable a más de 100.000 personas y que supone ya el 6% de nuestra riqueza y que tiene todavía recorrido. Y con el comercio, del que dependen 130.000 familias y que supone el 13% de nuestra riqueza. O la ambiciosa propuesta para proteger a los consumidores en este mundo de riesgos. Y hay consumidores somos todos, nos protege a todos. Todo esto es posible porque, como decía, el Gobierno vasco ha cumplido con su obligación política, la de entender el valor de la estabilidad, de pactar lo que nos une y administrar las diferencias propias de una sociedad plural como la nuestra. Esa es la mejor inversión de país que podemos hacer para afrontar los retos que tenemos por delante. Una triple inversión. Inversión en política, en acuerdos y en acciones concretas. Inversión en el apoyo a nuestro tejido productivo, a nuestros emprendedores, a quienes en medio de tantas incertidumbres son capaces de ver grandes oportunidades. Necesitan herramientas para seguir creando riqueza y empleo, para orientar su internacionalización en un entorno global y para fomentar su innovación. E inversión en cohesión, en el sistema público que blinda derechos, corrige desigualdades y garantiza el entorno adecuado para el crecimiento económico. Ese está siendo nuestro esfuerzo. Podemos hacer de este debate un catálogo sobre todo lo que nos falta. Y estoy segura de que incluso compartiríamos gran parte del análisis. Pero los socialistas hemos entendido qué era lo importante. Por eso, por aquellas políticas que hemos pactado, nos presentamos hoy con esta hoja de resultados. Una hoja de oportunidades, de más derechos, de puertas abiertas a la emancipación de nuestros jóvenes, con un trabajo y con una vivienda que puedan pagar. Porque la pasada legislatura, los socialistas fuimos capaces de liderar la conquista de un nuevo derecho, el del acceso a la vivienda. Y en esta nos hemos comprometido a desarrollarlo. Se ve en la inmensa promoción del alquiler es un objetivo estratégico que implica incrementar la oferta disponible. Lo hacemos con la construcción de nuevas viviendas, con la captación de deshabitadas y con las ayudas directas. Queremos que la vivienda accesible sea también una seña de identidad de Euskadi, con nombres propios. Visigune, Castelagún. Castelagún, un programa innovador que se está mejorando para poder llegar a más jóvenes. Porque la juventud es uno de los colectivos a los que el Departamento de Vivienda atiende de forma preferente. Por eso va a disponer de un cupo de acceso prioritario en los pisos de alquiler. Por eso también trabajamos en una ley de juventud, como ya hicimos hace dos legislaturas. Por cierto, que fue bloqueada por razones ajenas a su contenido. Es lo que tiene la oposición cuando bloquea que lo único que consigue es retrasar las soluciones. Estamos invirtiendo en sostenibilidad social. Tenemos más recursos gracias a una fiscalidad más progresiva. Y los aprovechamos para sanear las cuentas, para estar mejor preparados ante nuevos riesgos y para la inversión social que ya he citado. El woo Docsico ¡Lan iruzurrario! gongueva para a las comunidades de jocamos en la rena il traders. La euro en la Urte, marchan, jarrizo en bidea, eta orain berreskuratu duguna. Arau berri batekin gainera. El carrizketa socialerako maia irankorra egiteko decretua. Bertan estaba hidatu behar dira, langille negoera obetzeko neurriak, arlo desberdinetan, eskuntza, bretza salariala, lan iruzurra. Porque creemos en nuestros trabajadores y sus representantes. Porque creemos en quienes tienen iniciativa empresarial y quieren sacarla adelante en las mejores condiciones de competitividad. El camino es ese, el encuentro, no la confrontación como estrategia. Y es que a las mujeres que siguen padeciendo la brecha salarial no le soluciona nada el conflicto permanente. Lo que le soluciona es la vigilancia exhaustiva de la legislación en contra de cualquier discriminación, la lucha contra los contratos fraudulentos que están muy feminizados, la creación de unidades de igualdad en las inspecciones de trabajo, la exigencia de cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas. Por eso, es una buena noticia que el Gobierno y los agentes sociales hayan puesto a trabajar conjuntamente para abordar desde la raíz las causas de la desigualdad económica. Y de nuevo aquí podremos entrar al catálogo de lo que falta. Pero estamos sembrando el camino para poner coto a uno de los déficits más importantes que tenemos como democracia. La discriminación de la mujer por el simple hecho de ser mujer. En ese camino, este año se ha dado un gran paso, que además tenía un respaldo previo de esta Cámara, el que garantiza la corresponsabilidad parental. Sin duda, las garantías de conciliación, el derecho por igual de padres y madres a atender a sus hijos, va a ser un freno a quienes lo utilizan como excusa para discriminar laboralmente a las mujeres. Pero teníamos tarea hecha desde el Gobierno. Como consejera, empecé a fomentar estas medidas con la implantación del trabajo en la Administración. Porque estas cuestiones, que tanto nos preocupan hoy, formaron parte de una reflexión estratégica de aquel Gobierno. Con un comité experto dibujamos todos los escenarios de futuro ante una realidad demográfica y grandes incertidumbres económicas y tecnológicas. Lo que se está haciendo ahora es profundizar en las medidas que nos permitan adecuarnos a esa realidad. Una realidad en la que, entre otras cosas, hay que proteger el derecho de las mujeres a decidir en libertad, sin presiones laborales ni sociales, si quieren ser madres o no. En esa defensa tenemos que seguir, porque vemos que todo lo que habíamos ido ganando en este terreno, hoy se pretende destruir desde otras instituciones. Es así de grave. Hoy hay parlamentos y gobiernos que frivolizan con nuestros derechos. Así que, cuando nos jugamos retroceder en nuestras libertades, esta Cámara, que representa a la ciudadanía vasca, debe renovar el compromiso con la igualdad. Y renovamos también nuestro compromiso con mejorar la protección legal y de asistencia de todas aquellas que se sientan amenazadas o que hayan sido agredidas. Es ahí donde hemos querido poner el foco, con el nuevo decreto de justicia gratuita, al que deben acudir tantas mujeres. Nos queda más. Nos queda mejorar la protección de las víctimas de violencia de género, que fue una de las aportaciones socialistas al acuerdo de gobernabilidad. Vamos a hacer una ley de la mano de los movimientos feministas y esperamos que se tramite con agilidad, con amplio consenso y, sobre todo, con un mensaje claro. Las instituciones vascas, a diferencia de otras, no tenemos duda de qué lado estamos. Estamos del lado de las mujeres. Y también nos falta algo más en esta legislatura y que no queremos que termine sin rematarlo. Hace un año, en este mismo debate, anuncié que los socialistas nos comprometíamos en la elaboración de una ley vasca de memoria histórica. Lo hice desde la convicción de mi partido. Y lo hice porque, como consejera, me correspondió empezar a desarrollar la ley aprobada poco antes por el Gobierno socialista en España. Pero es que, además, es un reto democrático. Vemos otros gobiernos autonómicos recién surgidos que se han apresurado a colocar una nueva y pesada losa sobre quienes fueron fusilados, perseguidos y esclavizados durante el franquismo. Esta ley vasca que complete la estatal se la debemos a quienes lo perdieron todo por preservar la libertad para todos. Se la debemos para que recuperen la dignidad que les quisieron robar. Hay que cerrar con memoria democrática la herida en la que siguen hurgando quienes desprecian a esas víctimas. En esto, los socialistas somos claros e igualmente exigentes con todos los totalitarismos. Hay que saber la verdad y hay que deslegitimar cualquier razón que en algún momento alguien haya esgrimido para matar, secuestrar, marginar, torturar y perseguir a otro ser humano, sin excepciones. Franco acabó y ETA acabó. Todavía hay quienes excusan a Franco y todavía hay quienes excusan a ETA. Los socialistas repudiamos el franquismo y el terrorismo y no podemos admitir que haya quienes todavía en esta Cámara relativicen una sola forma de vulneración de derechos y de ataque a nuestras libertades. Memoria eta elkarbizitzako batzordean lan eta hurrera egin dugu. Ganbara honetan, biktimen aldeko hainbat akordio sinatu ditugu. Baina torturaren biktimen nazioarteko eguneko atxikimendua izan da ahobatez lortutako bakarra. Socialistak akordio guztietan egon gara. Baina beste batzuk ez. Legealdia zieran esan nuen eta errepiketzen dut gaur. Elduko da eguna, nondenok esan beharko dugu inoiz ez, baina lehenago eres. Nunca más y nunca antes nadie debió ser desposeído de su dignidad humana para ser un elemento a destruir por ningún objetivo político. Por eso, el Grupo Socialista mantiene su propuesta de un pacto social. Queremos un acuerdo transversal sobre la convivencia. Queremos un rearme moral de la sociedad sobre una idea básica. Ni antes, ni ahora, ni en el futuro vamos a encontrar ninguna razón política que justifique el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos. Aquí se acabó con vidas. Aquí se secuestraron muchas vidas porque se quería acabar con la pluralidad. Gracias a quienes resistieron hemos hecho valer la Euskadi diversa. La Euskadi en la que todos podamos defender aquello que queramos. La Euskadi donde pactamos unas reglas para que todos podamos caber. Y ese bien tan preciado, esa riqueza que tanto sufrimiento ha costado preservar, tiene que ser el motor de cualquier nuevo pacto que queramos construir. Los socialistas nos hemos implicado en cada momento de la historia en conseguir los acuerdos que han hecho posible que llegáramos hasta hoy. Y nos vamos a implicar a fondo en todos los que pudiera haber mañana. Todos debiéramos de tener claro que cada intento por excluir a una parte de la sociedad su forma de sentirse ha fracasado. Y que todos los intentos por incluir a toda la sociedad sin que nadie renuncie a sus sentimientos han sido un éxito. Fracasaron Estella I y Estella II en los años 30 del siglo pasado y en la primera década de este. Acertaron Guernica I y Guernica II los pactos integradores de los años 30 y de los 70. Cualquier cosa que quiera reemplazar la experiencia de mayor éxito de nuestra historia, la que estamos viviendo, deberá sostenerse sobre la pluralidad y la legalidad. Cualquier intento de romper lo que tanto ha costado coser, cualquier idea de categoría ciudadana en función del sentimiento estará abocado a un nuevo fracaso y a una nueva frustración. Socialistek es dugu parte hartuko gauza kapurtseko inolako aventuretan. Baina, dena emango dugu Euskal Gizarteak tresna o berenak izan ditzan etorkizunari aurregiteko. Bi jabetetan espero dugu jasotsea adituen testua. Baina, esin dugu beste aldera begiratu. Esin ditugu akordioak lortzeko zailtasunak azpi kontratatu, es? Hemen, talde bakoitzak jarrera politiko argi bat izan beharko du. Erabaki behar izango du jasko maiatzean lortutako akordioa nahikoa den edo erritarrek eskatzen digutenari erantzuten diogun. Gure autogobernoa erabiltzea alegia. Ez gubide sozialak bermatzeko, gure pluraltasuna babesteko, eta elkarbizitza sendotzeko. Sozialistak alegin hori egin genuen gure botopartikularrean. Bat gatozen, gauzak bilatu, eta alde batera ustia pikutara vidali sesaketenak. Porque, si hacemos este viaje, que sea para lograr algo mellor, más integrador y más progresista. Para los socialistas, pero los socialistas, no vamos a subirnos en ningún tren que vaya a descarrilar y, sobre todo, que se lleve por el barranco todo lo que hemos logrado hasta hoy. Señor Landagari, usted ha vuelto a traer aquí su propuesta, la suya y la de su partido, la del concierto político. Sabe que no es la nuestra. Pero, sobre todo, el mayor problema que tiene es que pretende unos objetivos que compartimos, que podemos compartir en gran medida, pero por la vía inadecuada. Los socialistas también queremos un autogobierno con garantías, claro que sí, pero no lo vamos a conseguir con un modelo confederal como el que usted propone. Por eso defendemos una reforma constitucional que otros no han querido. Pero olvídense, por favor, del modelo confederal y unamos fuerzas para mejorar el sistema actual. Logremos objetivos compartidos por caminos viables y efectivos. Porque el próximo 25 de octubre se cumplen 40 años desde que los vascos por primera vez pudimos votar como queríamos ejercer nuestro autogobierno. Se cumplen 40 años desde que abrimos las puertas al periodo de mayor prosperidad que ni siquiera el propio terrorismo pudo abatir. Abrimos las puertas a que todos, incluso quienes rechazaron aquel acuerdo, hayan salido ganando con él. Cuando llega un cumpleaños la cita no es con la salud que perdemos, la cita suele ser con la celebración de haber llegado como el mayor tesoro. Eso es lo que, desde luego, los socialistas vamos a volver a celebrar, que hemos sostenido cuatro décadas de entendimientos y de desencuentros, pero sobre todo hemos hecho crecer Euskadi. Y vamos a seguir usando ese preciado instrumento que es el Estatuto. Esperamos contar con todos en la Ley de Economía Social trabajada desde la base con el sector cooperativo, una de nuestras grandes señas de identidad como país. Pero tenemos leyes atascadas que afectan a la regeneración democrática como la del sector público y la de transparencia. Buscamos el acuerdo ahí y en la ley que blinde nuestra protección social, la que haga que nadie que lo necesite se quede sin su derecho, que nadie que no lo necesite se quede con un euro que no le corresponde y a la que haga que menos gente la vaya necesitando cada día. Hoy hay 10.000 familias menos que dependen de esta protección que hace cinco años, pero hay casi 55.000 que lo siguen haciendo y hay otras que por diferentes razones deberían acceder y no lo hacen. Este es nuestro objetivo, conseguir que haya menos personas que se acojan porque mejoramos las pensiones y porque mejoramos las condiciones salariales de los trabajadores y conseguir que se acojan quienes lo necesitan. Todos los grupos pueden hacer sus aportaciones y cuando digo todos, digo todos. Lo saben quienes se han opuesto a su toma en consideración. Ha empezado el trámite y ya están sobrando los eslóganes. Hay que trabajarla y queremos que sea con el máximo consenso y no por simples mayorías. Otro reto son las leyes sobre medio ambiente que finalmente serán tres, pero con un mismo objetivo. Queremos una revolución normativa ante el gran desafío que tenemos por delante, del que ya nadie se puede esconder, la crisis climática y la imprescindible transición ecológica. Es cuestión de salud, pero también es una cuestión de igualdad, porque si no lo hacemos bien, quienes más saldrán perjudicados serán los menos protegidos. En este último año hemos conseguido ser referencia internacional con la conferencia Change the Change. Pero los socialistas no queremos que Euskadi sea solo una referencia de organización de eventos internacionales. Queremos transformar la realidad. Por eso, a partir de las conclusiones de esa conferencia, el Departamento de Medio Ambiente impulsó un acuerdo que implica al conjunto del Gobierno. Un acuerdo que ha llevado a la declaración de emergencia climática y a empezar a actuar. Trabajaremos ese acuerdo y lo haremos también con los presupuestos, abiertos a todos. Yo no voy a especular con las intenciones de nadie y pido que tampoco nadie especule con las mías, porque esa la aclaro yo. Estamos dispuestos a sentarnos y a acordar, una vez más, mirando la propuesta que tengamos delante y no las urnas. Y esperamos que la oposición se abra a una negociación sincera en la que puedan tener cabida las aportaciones de todos. Porque eso de las presuntas coincidencias entre la oposición para bloquear y su nula capacidad para ser alternativa ya va teniendo un par de respuestas electorales y parece que no sale mucho a cuenta. Cada cual es muy libre de acordar con quien le parezca. También para paralizar la acción de Gobierno, aunque no lo hayan conseguido. Pero luego hay que rendir cuentas ante la ciudadanía y explicarle para qué se ha utilizado su voto. Así que no hablaré de piensas ni cuestionaré la estrategia que cada grupo quiera practicar en esta Cámara. Si algo conozco bien, porque como consejera me tocó sufrirlo, es una oposición inmisericorde. Y a pesar de eso, fuimos capaces de diseñar las transformaciones de nuestro sistema sanitario, educativo, en innovación, en regeneración democrática y transparencia de las administraciones. Todo eso que ahora mismo y por la acción socialista primero en la oposición y luego en el Gobierno se ha seguido extendiendo. Yo no interpreto alianzas ni explícitas ni implícitas. Ustedes pactan, lo hacemos nosotros y no nos escondemos. Y nos parece muy positivo que eso sea así, que haya pactos cruzados. Lo que no aceptamos es que quienes tienen esas prácticas de pactos cruzados esgriman vetos cruzados para seguir adelante con las propuestas legislativas y presupuestarias. Socialistak talde guztietan guztiekin itzegin nahi dugu eta ez dugu ekarpen batere bastertuko gobernuko proposamenak obetzen baditu. Ez dugu nork egiten duen begiratuko baizik eta zer eskatzen duen eta socialistak eta alderdi jeltzaleak hainbestelan duen nuen gobernu programa ez haultzea. Iru urte pasadira eta ikasita izan beharko zenukete euskal politikan eragina izateko bide bakarra gobernuarekin akordatzea dela. Pero nos queda más por hacer. Tenemos que recibir del gobierno un proyecto de ley de educación. Es una gran asignatura pendiente. La vigente ley de escuela pública vasca que comenzó José Ramón Recalde y culminó Fernando Buesa ha sido un ejemplo de cómo construir un modelo que perdure en el tiempo. Un modelo que ha garantizado la estabilidad en el sistema educativo a dos generaciones durante más de un cuarto de siglo. La puesta al día de nuestro sistema educativo debe seguir teniendo como ejes la escuela pública y el equilibrio social. Las aulas son el primer escenario donde nuestros jóvenes se juegan la igualdad del futuro. En su acceso a todos los recursos, a la enseñanza en inglés, en el aprendizaje de destrezas que les permita acceder en igualdad de oportunidades a otros estudios superiores y al mercado laboral. En estar a la altura para manejar todos los retos con los que se van a encontrar a lo largo de su vida. Por eso, es poco explicable que las aulas se conviertan en elemento de confrontación y el alumnado se convierta en rehén de otras estrategias. Los socialistas volvemos a reivindicar hoy el derecho de los trabajadores a mejorar sus condiciones laborales y el derecho de las familias a que sus hijos reciban una enseñanza a la altura de sus necesidades. Apelamos al diálogo social real y al derecho a la educación que deben preservar los centros educativos. Diálogo y acuerdo también para el derecho a la salud y el derecho a contar con los mejores profesionales, con todas las garantías de acceso a sus plazas, con todas las garantías para que la ciudadanía cuente con la mejor atención en nuestros ambulatorios y hospitales. Una sanidad puesta al día con la incorporación del oncológico a nuestro sistema público y una sanidad para atender todas las necesidades. Así, quiero agradecer expresamente a colectivos como NISEN el impulso de iniciativas que hacen avanzar en igualdad dentro de la diversidad. Está claro que esta Cámara ha sido receptiva a una demanda justa con las personas transexuales. También es un reto dar una respuesta adecuada a la reforma integral del servicio público audiovisual. Fue una de las cuestiones que los socialistas pusimos en agenda e incluimos como compromiso de legislatura. El debate se ha hecho, como señalamos en su momento, con participación de expertos, de ciudadanía y de los profesionales de ITB. Trabajaremos unas bases de amplio consenso que consigan que la nueva ITB sea eficiente, plural, creativa e independiente. Estas son algunas de las cuestiones que tenemos en la agenda inmediata sin pensar en elecciones. Los socialistas no vamos a engañar a nadie ni vamos a practicar el bienquedismo. No vamos a dedicar el trabajo parlamentario a acumular titulares o eslóganes que caben en una red social. Los socialistas vamos a dedicar el tiempo que nos queda a resolver. Hemos empleado estos años en alinear la agenda del gobierno con la agenda de la ciudadanía. Ahora la estamos alineando con la agenda internacional, con la de las Naciones Unidas, con los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el nuevo lenguaje universal con el que nos tenemos que entender todos por encima de fronteras y banderas. Y cuando acabe la legislatura sabremos que quedarán muchas cosas por trabajar, pero sabremos también que la decisión socialista de comprometerse en el gobierno va a dejar una Euskadi mejor. Es tiempo de rematar lo que hemos empezado. Es el tiempo de sentar unas bases que permitan preparar el futuro. Y es tiempo y hora de que esta cámara esté a la altura política que merece la ciudadanía que nos ha votado. Todos los grupos tenemos esa oportunidad y cuenten con que el Partido Socialista estará comprometido con ese objetivo. Esquerra y Casco. Esquerra y Casco. Bendita, Andrea. Gracias. 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 Gracias.